Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer la presencia hoy de la ministra en San Pedro Alcántara, en Marbella. Algo que ya prometió y que ha cumplido. La verdad es que para nosotros hoy es un día muy importante. Y por eso queremos que los vecinos que hoy nos acompañan, los grupos políticos, por supuesto, nuestro presidente de la Diputación, nuestro subdelegado, la delegada del Gobierno y la consejera, le agradecemos particularmente que también hayan querido compartir con Marbella este gran logro. O sea, hoy es un día grande para todos. Y hoy es un día donde hay que resaltar precisamente que se abre el túnel. Yo creo que todos sabemos y todos hemos padecido, no solamente los inconvenientes, sino la inseguridad y lo que se ha generado en torno a una obra, que ya saben cuánto ha sido la duración de la misma y sobre todo teniendo en cuenta que ha estado en pleno centro de San Pedro. Pero precisamente porque todo ese proceso ha terminado y hoy se pone en funcionamiento esta obra, yo quiero resaltar sobre todo el hecho en sí. Y por lo tanto yo de verdad le agradezco profundamente en este caso al Ministerio, a su ministra, que vieran en esta obra una obra que había que finalizar, que en una época complicada económicamente había que sacar adelante y que se concluyera antes del verano. Hoy es un día grande, un día grande no solamente para San Pedro y para Marbella, sino es un día grande para toda la Costa del Sol, para todos aquellos que de manera constante tienen que utilizar esta travesía para sus desplazamientos y por lo tanto es un día grande para Málaga. Y es un día grande donde además se ha hecho hoy la apertura y la inauguración de la pista del aeropuerto, una infraestructura fundamental también para el desarrollo turístico de la Costa del Sol y de Marbella y donde además la ministra ha seguido haciendo una apuesta clara por lo que es la infraestructura, la conexión y en este caso la conexión por tren con ese corredor que saben ustedes, el tren de cercanía, el tren que ya está ese estudio previsto en los presupuestos y que por lo tanto yo desde aquí decirle que hoy no ha podido ser mejor día para San Pedro, para Marbella y para la Costa y por lo tanto nos sentimos muy muy satisfechos, muy agradecidos y hablo en nombre de toda la ciudad. Así que muchísimas gracias y bienvenida ministra. Aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, de verdad. Muchas gracias. Bueno, yo muy brevemente, primero agradecerle a todos ustedes su presencia, consejera, alcaldesa, vicienta de la Diputación, delegada, su delegado. Quiero en primer lugar decirles a muchos de ustedes, les vi un día de marzo que estuvimos aquí, como ustedes saben, esta infraestructura la inició una ministra que fue Madalena Álvarez, pero luego esta obra, como saben, una obra muy importante, se paró y la alcaldesa, cuando yo tomé posesión como ministra, en el mes de diciembre, me pidió que viniera y que se retomaran las obras. Y así lo hicimos, faltaba presupuesto y faltaba sobre todo retomar las obras. Se retomaron las obras. Yo recuerdo que les dije que antes del mes de julio esperaba y deseaba que estuvieran concluidas. Semanalmente me han ido pasando un informe de cómo iban las obras y hoy finalmente estamos aquí para que se abran a todos los ciudadanos estas obras tan importantes. Yo vengo, no con toda la frecuencia que me gustaría, pero vengo mucho por aquí y sé de las dificultades de todos los vecinos que tienen ustedes, sobre todo que viven aquí de forma permanente, no solo los que vienen a visitarlos, que tienen para moverse. Yo quiero pedir disculpas a todos los vecinos por todas las molestias que ha ocasionado la obra y decirles, como en nuestras casas cuando hacemos obras, que a veces merece la pena las incomodidades, el polvo, el ruido que ha habido, pero que finalmente se termina esta obra en una ciudad, en San Pedro de Alcántara y en una ciudad como es Marbella, que es núcleo turístico por antonomasia y que es muy importante que la gente encuentre una buena entrada y una buena salida de la ciudad porque eso significa que la gente viene y que se puede quedar. O sea que gracias a todas las autoridades que están aquí y gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación que han seguido muy de cerca esta obra y espero y deseo que siga teniendo ese IMD tan alto que tiene, que antes era sin este túnel y que lo siga teniendo porque eso significa que mucha gente viene a San Pedro y viene a Marbella, que significa que genera riqueza y que va a generar mucho empleo, que nos hace mucha falta en este momento. O sea que muy agradecida a todos y especialmente a los medios de comunicación. Muchas gracias. Señora ministra, ¿habrá tráfico hoy el túnel? Sí, 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 ya. En cuanto nos vayamos, para que no nos pillen.